Bueno, amigos, creo que es el día de hablar de la trilogía de The Icon de Antonio Banderas. Vamos a iniciar con la fragancia que abre el camino con esta serie The Icon. Y hablamos de The Icon, la versión Eau de Toilette. Esta fragancia es lanzada en el año 2020 y pertenece a la familia olfativa ámbar amaderada para hombres. The Icon o The Toilette es una fragancia muy rica y su salida es mejor. Ese olor a cítrico y a pimienta le dan un aire a lo que sería como un Dylan Blue de Versace y un Savage de Dior, la versión Eau de Toilette. Es un tipo de fragancia azul muy buena. En mi opinión personal, todos deberían tenerla. Esta es una fragancia que, sí, su duración es muy pobre. A mí me llega a durar unas 6 horas, pero independientemente de la duración de Icon puntualmente, es muy rica y excelente para el día a día. La siguiente en la lista es The Icon eau de Parfum. Esta fragancia es lanzada en el año 2022 y pertenece a la familia olfativa ámbar fouillé para hombres. The Icon eau de Parfum es una fragancia que le gusta a las masas. Esto yo la podía definir como una gamusa con lavanda y ambroxan. Es una fragancia muy agradable, con un toque dulce y aparte también una fragancia muy económica. Sí es cierto también que nos deja un mal sabor de boca porque a mí me dura unas 6 horas, pero en general es una fragancia muy interesante a comparación de otras de diseñador. Así que no dudes en probarla. Y cerrando con la saga The Icon Elixir de Antonio Banderas. Esta fragancia es lanzada en el año 2023 y pertenece a la familia olfativa amaderada especiada para hombres. Y uniéndose a la saga de The Icon, llega The Icon Elixir. Esta fragancia es un eau de parfum con un aroma especiado, amaderado, multifacético. Lo que me encanta de esta fragancia son sus notas de salida. Esas notas de mandarina, carlamomo y jengibre que me hacen recordar a Invictus de Paco Rabanne. Y por ahí mismo, por esa misma línea podría ser Legend Spirit de Mont Blanc. Es una fragancia con un aroma fresco, un aroma versátil, varonil. Una fragancia que no se demuestra como el éxito. Pero esto es una ricura de fragancia muy recomendada The Icon Elixir. Decirle cuál es la mejor de todas, creo que sería un error de mi parte. Podría dar mi opinión, pero esa no es la última palabra. De mi parte, yo podría decir que la que más me gusta es The Icon Elixir. Y ojo, esto no quiere decir que la eau de parfum y la eau de toilette sean malas. No, al contrario, son fragancias muy buenas, fragancias que tienen un buen performance, que tienen una buena duración, una duración promedio, seis horas. Las tres me duran seis horas cada una. Y son fragancias ricas, varoniles, son fragancias versátiles, funcionan para el día a día, para una escena romántica, para salir a un evento semiformal. Son fragancias súper versátiles. Bueno, mi gente, esta fue la trilogía de The Icon de Antonio Banderas. Espero que te ha gustado el video, no te olvides de compartir el video, darle like al video y suscríbete al canal si no lo has hecho. Yo soy Carlos Fragan, si no te olvides de que tu aroma es tu presentación. Nos vemos mañana en un siguiente video, mi gente. Saludos.